¡Niños! ¡En la nevera hay una sorpresa! ¡Guau! ¡Mira su forma! ¿Sabe a agua? ¡No! ¡Sabe a fresa! ¿Y si los mezclan? Mezcla el nuevo sabor. Fusión misteriosa. Cremelado Kids, el helado que hace bien a los niños. Pero sobre todo, hace grandes a los papás. ¡Cremelado! Cremelado Kids, el helado que hace. El helado que hace. ¡Cremelado! ¿Niños! En el helado que hace. ¡Oh, voy a dejar de ahí! ¡¿Están los bebés los niños? ¡Los bebés los niños! ¡No! ¡Vad�ad, el helado que hace bien! ¡Vad a después!